Oído Y a todos los rumberos de ahora Y a todos los rumberos de ahora Acordaron el tambor sonar A la 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 A la 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 Cuando suena el tumbador Respondándonos Sonaremos el tambor Sonaremos el tambor Sonaremos el tambor Oye que rico, mi guaguanco Sonaremos el tambor Chacota, vení, chacota, vení, bombón Sonaremos el tambor Sonaremos, sonaremos, sonaremos Sonaremos el tambor Sonaremos el tambor Oye que rico, mi guaguanco Sonaremos el tambor Oye, Toni, suena tu bobo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!